Maracones Guaya cabajo Guardia Yo me como ven Ay guaya coño Yo me como ven Pero no tiré Pero no tiré Pero no estaba ahí Con ese rebú Pero no estaba ahí Con ese rebú Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la luz Guardia A la gente de Renan Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Fue Cierra la puerta Cierra la puerta Guaya, carajo Guardia, venga a casa de gente Ay, güey, coño Venga a casa de gente Pequena dolor, te da por ciento Pequena dolor, te da por ciento No estaba ahí, no se remo No estaba ahí, no se remo Cerra la puerta, paga la luz Cerra la puerta, paga la luz ¡Sí, hombre! Vamos, a bailar, a bailar A bailar, a bailar muchachito, a bailar muchachito Y lo diga caro, y lo diga caro ¡Vamos, a bailar, a bailar, a bailar muchachito! ¡Ahí está, ahí va! ¡Cáre! ¡Sigue la puerta! Esa es la mesa, la chile y la mesa Pesa, mesa, la que juega ¡Vamos! ¡Buenos, hombres, heridas, heridas! que venga la guardia y la policia vengan a su mujer, vengan a escondidas que no estaban ahí, que no se remun que no estaban ahí, que no se remun Se da la puerta, pegan la luz Se da la puerta, pegan la luz ¡Vamos, hermanos! ¡Buenos noches! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Se da la boca! ¡Vamos allá! ¡Déjame, Dios mío, Dios mío! ¡Y la loca, pegan la luz! ¡El amigo Tommy! ¡Ajente de Curio de Grabación! ¡Ahí! ¡Oh, dios mío! ¡Déjame, Dios mío!